de nuevo yo poni sanchetándole la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en pie y lo que que no se diga más como men hoy haré un vídeo individualmente y quise hablar sobre un tema original el cual puede ser algo fresco y decidí algo como el pescado pollo déjate de mamadas güey el chile como que no y mejor hablaremos del deporte más hermoso del mundo el fútbol la poni pedia hoy les presento una nueva sección original llamada hoy en la poni pedia les presentó el fútbol el fútbol es un deporte de equipo jugado por dos conjuntos de 11 jugadores cada uno y cuatro árbitros que se encargan de que las normas se cumplan correctamente en pocas palabras corres disparas y discorres para meter un gol actualmente hay dos jugadores que se podrían considerar los mejores del mundo el cual es cristiano ronaldo y messi pero ninguno de los dos se compara con el bojo joto en el fútbol que en momentos inolvidables tales como goles históricos campeonatos jugadores de detenido tipo de espontáneos que se meten desnudos a los encuentros y se son tanqueados por unos policías y tales cosas como así este animal tiene lavanda libre ¿eh? Хijacá te están dando espació era con su rejon tú PIDA con entreno penal árbitro no más metala de donde vivent hijo de estos es una caboma eh una caboma Ahí va el agua de riñea Mejor tuvieras que beber pillan piblados Ay, estos son ejemplos del visionado Hermosos, ¿no? Nunca faltan estos... Vatos Y estos son los rostros de la afición Señor Martinoli Y estos son los rostros de la pasión ¿Ya? Ya para finalizar El libro de los consejos de los tíos P.M.P. Consejo número uno Si no sabes jugar fútbol Y estás muy entusiasmado por hacerlo Te recomiendo que te vayas a sentar a ver en un sillón A ver los juegos para que así aprendas, maldito Y esto Bueno, ya fue todo por hoy Gracias, bye ¿Qué? ¿Qué? ¿Avisame? De nuevo yo, Pony Sánchez aquí Dándole... Comenzamos Ay, déjame ir por el pollo Pues la verdad como que este tema como que no Y así que... Oye, ahora es... Si, lo sé ¿Qué, pinche hay? ¡Pony Sánchez! ¡Pony Sánchez! No, no, no No, no, no Ya, no, no Ya no, no No, 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 no No, no, no Y decían que los videos de video son mejores y más fáciles La Ponyperia Hoy les presentaremos Una idea original Llamada La Ponyperia Hoy en la Ponyperia les presento ¿Qué? La Ponyperia Andale así